Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Sí, estoy hablando un poquito más mormado porque sanamos un poquito enfermos, pero no nos rajamos, hay mucho trabajo. De repente se va acumulando, ya lo saben, y también me mandan muchos consejos, ¿no? Cuídate, mi alma. Sí, pero hay veces que no te dan tiempo ni de enfermarte, ¿no? Dices, espérate cuerpo, no te rajes, no llores. Entonces, necesitas primero ser papá, estar en la Kings, estar haciendo el Anecdotario, la reta, el volante y nuevos proyectos, se vienen cositas. Y después ya te puedes enfermar, pero bueno. Ahorita en lo que eso sucede, les voy a platicar cuando lo vieron en el título de los creadores, de cómo se comporta fulanito, sutanito y demás personalidades del mundo del espectáculo y del entretenimiento en la vida real. Llega, ¿cómo son en realidad los raperos? Híjole, los raperos. Qué chingón y qué padre porque la música que están haciendo los raperos mexicanos me fascina, güey. Y qué chido que se haya dado esta camada de güeyes que de nueva cuenta agarraron el rap y empezaron a hacer cosas chingonas con estos ritmos ya también muy mezclados con el hip hop y hasta con el regional, pero con esta esencia rapper, digamos. Que se dio este movimiento desde hace un ratote, güey, en Estados Unidos obviamente muy fuerte. Y aquí en México pues tardó en amarrar, cabrón, de repente hubo una cosa muy comercial que fue Caló, que en su momento pues era el referente, por lo menos a nivel mediático. La gente bailaba rap con música de Caló, güey. Y después Caló se consideró muy fresa, güey, y empezaron a salir otras cosas, güey, ¿no? Como tipo Control Machete, güey. No mames, Control Machete están muy cabrones, güey. Lo que veas, Pato sigue, Pato Machete sigue dando chingadazos y demás. Y por mucho tiempo pues se conservaron estos güeyes, ¿no? Igual que Cártel de Santa. Por mucho tiempo ellos han estado en la escena y se acabó, güey. O sea, obviamente hay un montón, ya sé, que me van a decir, es que hay fulano y sultano y tal, grupo y tal. Estamos hablando de a niveles nacionales, por lo menos. Y ya internacionales como lo hemos visto en los últimos años. Eso es lo que a mí me gusta. De entrada, por ejemplo, Pato Machete es tipazo, güey. Igual no lo tiene todo el mundo tan presente. Que Control Machete fue una de las bandas más cabronas que han existido. Era un DJ, Fermín y Pato. El DJ sigue tocando, sigue produciendo. Es uno de los mejores productores de música de todo tipo allá en Monterrey, Toy Selecta. Fermín se volvió cristiano, ¿sabías? Y alguna vez, mi mamá es cristiana, no sé si lo sepan. No están para saberlo ni yo para contarlo. Pero en algún momento me llevó así a una congregación. Ahí estaba Fermín dando la palabra al señor y así, es que he cagado, güey. Si no se presenta como un prisionero, pareciera que Pablo ve en este título un título digno, un título que le da honra. Entonces nada más lo vi como predicar ahí, dirigir la oración y demás. Entonces no puedo decir cómo es en realidad. A Pato sí lo he topado un par de veces. Ahí hicimos un programa en Tegasteca y he hablado por teléfono con él. Es buen tipo y es muy cagado porque él contrasta mucho entre su físico y su forma de ser. Sé, o sea, a ver, no me hagan mucho caso, güey. Y no sé si voy a decir una cosa que no se sepa mucho. Pero yo tengo entendido que Pato viene de una familia, por así decirlo, fresona. O sea, no es como que venga acá del pinche barrio. No, es un güey que tuvo la oportunidad de hacer otras cosas. Tuve la oportunidad de estudiar y así. Esto es lo que yo sé de su background. Pero pues le mamaba todo este movimiento del hip hop, de los tatuajes y demás. Y es un tipo que es muy talentoso, cabrón. Y obviamente, pues tiene esa combinación extraña en la que, pues sí, está rudo y canta canciones acá más pesadonas y demás. Pero es a toda madre. Es un pinche pan de Dios, güey. Es súper educado, cabrón. No, es muy bien, güey. Obviamente de los últimos que han despuntado con todo, pues obviamente Santa Fe Clan, cabrón, ¿no? Ángel Quesada, cabrón, es una pinche pistola, güey. Es un chamaco, güey, que es bien chido, güey. A mí me cae muy bien. Porque además, no lo tiene que decir tanto, pero lo vemos. Cómo lo demuestra en cada cosa que hace en su vida. Es un güey que, pues, güey, no se olvida nunca de su barrio. O sea, cada año hace unas fiestas de cumpleaños y una como fiesta, pues llamemos de pueblo. Porque lo hace ahí en su barrio, en la cuadra, cabrón, ¿no? La sierra y pone ahí a cantar a los güeyes súper pesados, así de súper famosos, cabrón. Y obviamente él corre con todos los gastos y está de poca madre. Y es un güey que, pues, está muy chamaco, güey. Entonces, este, todavía tiene esa, irónicamente, ese toque como de inocencia. Que yo lo traduzco en esa capacidad de asombrarse. O sea, sí lo veo cuando se le está pasando bien. Sí lo veo cuando está cagado de risa. Sí lo veo. O sea, como que no tiene tantas barreras como para estar como en pose. No, güey. Es como es, güey. Y ya hemos jugado foot, ya hemos grabado, este, Scorpion al volante. No sé si ya lo platicé en otro anecdotario. ¿Te dije cómo lo conocí? En una fiesta privada, güey. Un chavillo cumplió año. Y entonces dijo, no, pues, quiero un rapero, güey. Quiero que venga a conducir uno famoso. Y entonces ya me llevaron de conductor. Y, este, apenas estaba iniciando un Santa Fe. Y ahí hicimos hasta video que llevaron hasta unas conejitas de Playboy. Y ahí vi a Santa Fe y en el escenario nos saludamos. Era un escenario muy pequeño. Pues era una fiesta, era una casa, güey. Era como el patio de la casa, el garage, güey. No sé. Y desde ahí como que hubo una buena química, buen pedo. Y entonces también se traduce en lo cagado que platica las cosas, ¿no? Como que está cagado de risa. No tiene que estar fingiendo. ¿Qué te dice la banda, güey? Cuando les dice, oye, este, quiero que vayas a cantar a... Pues un, güey, te quiero contratar una fecha. No, mames, ¿dónde? En el Madison Square Garden. No, güey, aquí, güey. En el pinche barrio. En la calle. En la calle. ¿Qué te dicen? No, pues no les digo dónde va a ser. Y hace lo que quiere. Es de huevos. Y además, la música que hace está trascendiendo a nivel internacional. O sea, fue parte del soundtrack de, por lo menos, del disco. De Black Panther, de la nueva película. Y bueno, está muy cabrón. Otro que tiene un poquito más de años dándole. Me metió en un pedo, güey. Mi compadre alemán, güey. Con alemán he convivido varias veces. No es como que nos veamos diario y así. Pero, pues no sé, güey. Hicimos Scorpio en el volante. Y de repente lo invité a una reta. Hicimos una reta así con toda su banda, güey. Contra la mía. Hizo un desmarque. Ya lo he platicado, creo, en algún momento. El único día que quiero que lleguen todos marihuanos. Y lleguen todos enteros, güey. Y nos metieron una putiza. Entonces, muy cagado. Le encanta el fútbol, güey. Y le echa un chingo de ganas. Y lo invité a Jalazoterrajas también. Y entonces, güey, se caga de risa. Y se la pasa muy bien, cabrón, ¿no? Es un buen tipo. En lo que a mí me toca conocerlo, güey. Obviamente ahí se metió con un rollo con su expareja. Y obviamente, pues con estos tiempos que estamos viviendo. No estuvo cool. Y lo han criticado. Y él ha tenido que seguir el proceso. Y pues bueno. Ya será el tiempo que acomode las cosas en su lugar. Y siempre digo. Las cosas siempre caen por su propio peso. Y si se están manchando con él ahorita. Pues regresará a su top. ¿No? A su prime. Y si se confirma efectivamente que es su responsabilidad total de él. Pues tendrá que pagar las consecuencias de eso, ¿no? Pero le estoy platicando a nivel, compas. O sea, la experiencia que yo tengo con ellos. Obviamente, cada quien habla como le va en la feria. Y yo se los he platicado. Sobre todo cuando son figuras nacionales. Pues ellos muchas veces ya me ubican. Y entonces, cuando me pregunta algún amigo, esto siempre lo digo. Oye, ¿y qué tal es fulanito de tal? ¿Qué tal es fulanita? A ver, que conmigo se porte bien no quiere decir que sea buen pedo. Que conmigo sea linda no quiere decir que sea linda con todo el mundo. Yo entiendo. Yo sé. Trato de ser lo más objetivo que puedo. Pero es una realidad. Yo sé que conmigo se pueden comportar de una forma. Y con otras personas. Pues obviamente. Pues como tú, güey. ¿No? O sea, tú te comportas de una forma con tu novia, con tus amigos. Este, contigo mismo cuando estás solo con el trabajo. No sé, güey. Otro que también le mandé mensaje así de huevos fue a MC Davo. MC Davo también, güey. Pues han tenido cada quien una historia distinta, ¿no? Y yo lo he dicho muchas veces. Para llegar a empezar a trascender. Hay muchas formas de entrar, ¿no? Ustedes véanlo como una analogía de una casa, güey. Hay personas que entran por la puerta grande. Hay personas que entran por la de atrás. Hay personas que entran por la ventana. Y hay otras personas que entran volando. Lo que sea. Lo que sea. Pero busca tu estilo, tu forma. Y llegarás de alguna u otra forma a ser parte de ese lugar. Y MC Davo llegó, justo como hemos llegado muchos, a los ojos de la mayoría. Que es a través de redes sociales. Era a través de YouTube. O los primeros tres, cuatro escenarios que yo pisé fue en batallas, güey. Yo lo primero que yo hice fue batallar, güey. Sí, mono. Y digamos, de los primeros cuatro, gané tres o dos y media, güey. Y bueno, fue criticado en su momento que porque era muy fresillo. Y que bueno, pues era un YouTuber, güey. O sea, otro pueblo, misma historia, ¿no? Le quitaban como validez que porque había pegado. Pero no era como que había salido del gueto y desde abajo. No, güey. O sea, es otra forma. Y no le quita y le pone malidez una u otra forma de hacer las cosas. El punto es que este cuate, pues, le empezó a talachear. Usó la herramienta y le pegó. Y actualmente, no solamente hace proyectos con él. Sino con un chingo de colaboraciones que arma con muchos otros raperos donde le reconocen el talento. En el caso de Darius, hizo un chingo de giras con DHA, con Darius, que también tiene otra historia, ¿no? O sea, fue parte de este colectivo del Cártel de Santa, güey. Uno de los grupos más cabrones de rap de hip hop que existe en la historia de nuestro país, güey. Así de sencillo. Después de eso, pues, lanzarse de solista a Darius, güey, no era fácil, cabrón. No mames, porque tienes la sombra de todo lo que hizo Babo y Cártel de Santa. Y además, pues, lo platicó en la entrevista. Es bien sabido, pero lo platicó en la escorpión al volante. Él no salió como por la puerta de enfrente, güey, sino salió como mal. Salió como algunas rencillas. Y entonces tuvo que luchar contra todo, güey, para hacerse un espacio y que lo reconociera. Yo nunca me he tapado ningún tatuaje, ¿no? Ah, pues, traigo todavía los del cártel, el de Babilonia y todo el mundo. ¡Bien! Digo, la gente obviamente ya lo ubicaba, ya sabía qué pedo. Una cosa es la escena, también es una chingonería. Que actualmente existe la posibilidad de que todo el mundo tenga su nicho y su público. Entonces ya no necesitas, a huevo, ser parte de una empresa para poder trascender. Ya la gente sabía quién era Darius. Y obviamente su voz la tienen súper ubicada porque sale en un chingo de canciones de cárteles santa. Entonces empezó a hacer su propia música y de huevos. El pinche Darius sí es más desmadroso, güey. Pero está muy cagado porque es muy risueño, güey. Se caga de risa y, güey, ayuda mucho la mota para todos estos compadres porque todos son bien marihuanos. Fíjense, yo cuando luego me preguntan, a mí me pega para cuando lo he hecho así alguna vez, güey. O sea, te lo juro que hasta quisiera que me gustara para convivir y estar en su pedo, güey. Pero, güey, no mames, soy chafísima, güey. Y no me reprimo de hacerlo por espantado o presesinado, sino porque, güey, soy bien malo, güey. Prefiero mis energéticos. Entonces, con Darius, cada vez que hemos echado desmadre, está muy cagado, muy buen pedo. También fue a mi cumpleaños, uno de mis cumpleaños, y se intercambió la camisa con Facundo. Facundo es muy fan de los raperos, güey. Entonces, no sé por qué de la nada se intercambiaron la camisa, güey. Y obviamente, Facundo quedó así todo tumbado y Darius así todo encogido. Muy cagado, güey. Y sí, te sorprende, güey, lo bonachón que es, güey. Como siempre he cagado de risa, ¿me explico? O sea, tiene muy buen sentido el humor. Claudio Yarto, lo metí. A ver, siempre estoy diciendo, es muy cagado esto. Porque siempre, o sea, comenzó y continúa. Como un rolling gag del Scorpion que decía que sus raperos favoritos eran Lim Biscuit y Claudio Yarto. Realmente lo hacía como con esa intención de hacer un contraste así cañón. Pero finalmente, a ver, obviamente el Scorpion lo decía de broma, o lo digo de broma. Como jugando. De broma y no. No es como que mis canciones favoritas sean de calor, pero me sé un chingo. Es parte de la cultura de nuestro país y de la música. ¿Qué pasó, padrino? ¿Cómo estás? Y él me lo topé en un avión. Cuando no hacía tantas interacciones con famosos. Entonces, todavía yo no alcanzaba a dimensionar si mi humor de Scorpion estaba haciendo reír a los famosos. Sabía que a la gente, porque obviamente me ponían los comentarios y les gustó y obviamente las visitas llegaron. Pero yo no sé si le estaban entendiendo toda esta banda que mencionaba o troleaba. Si estaban entendiendo que era comedia, que era humor, que era sarcasmos y demás. O si se estaban emputando conmigo. Entonces, de repente veo a Claudio Yarto en un avión. Y dije, uy, cabrón, lo voy a ver ahorita a ver si no me dice algo, güey. Obviamente ya había hecho las referencias. Y obviamente, pues, son referencias que yo sé que la gente conoce. Pero, pues, que empezó a sonar tanto el Scorpion a medida que fue creciendo. Que se empezaron a compartir los videos las personas que mencionaban. Y entonces, seguramente en algún momento dijeron. Oye, Claudio, ¿viste que este youtuber está hablando de ti, güey? No sé con qué intención. A lo mejor como muy cagado. Así, no mames, qué chingón. O a lo mejor, eh, güey, no mames, se está burlando. No sé, no sabía. El punto es que ya iba en el avión y como que me tocó más atrás. Y él estaba más adelante. Y dije, puta, ahorita que me baje, lo bueno es que se va a bajar. Pues se quedó, güey. Y yo entonces dije, puta madre, a ver qué me dice, güey. Y llego. ¿Qué pasó, Padre Santo, güey? Y me saluda, güey. Y dije, no mames, finche Claudio, ¿cómo estás, güey? Bien, ya me dijeron que estás diciendo cosas de mí. Y entonces ya desde ahí dije, no mames, este güey ya. Y tan conecté con él, que fue uno de los primeros invitados del Scorpion al volante. ¿Sabías eso? La memoria me falla, cabrón, porque la misma semana grabé tres. La primera semana que grabé Scorpion al volante, que ya le iba a meter invitados, porque ya grababa Scorpion al volante, pero solo. Le iba a meter invitados, grabé tres en esa misma semana. Y entonces ya no me acuerdo cuál fue el primero. Pero uno de esos tres fue Claudio Yard. Y entonces armamos el Scorpion al volante ahí con él, güey. Y cantando, echándole un chingo de ganas. Y de ahí, güey, pues, ha ido a mis cumpleaños, hemos hecho fiestas juntos, ha ido a la reta, hemos hecho cosas altruistas. El güey siempre está dispuesto. El güey siempre es buen pedo y siempre es como que le está girando la piedra y te propone cosas. O sea, es muy activo, güey. Entonces tuvo poca madre eso que se armó con Claudio. Es muy, muy chido el cabrón. Muy buen pedo. Hasta una rolita hicimos. O sea, el tipo es bien neto, güey, ¿no? Vuelvo a lo mismo. No quiero generalizar, porque no me consta, pero es del tipo de personas que le puedes proponer cosas y siempre dice sí y le entra y lo hace con pasión y lo hace echándole muchas ganas. Él y todos los demás de Caló, ¿eh? Babo, güey, a ver, Babo es... No mames, es el papá de los pollitos en este sentido, cabrón, ¿no? El que más tiempo tiene en este pedo y que ha pasado de todo. Que todo el mundo ubica, obviamente, respeta a nivel musical y la vida que ha tenido, pues, güey, estuvo cabrona, ¿no? Ya lo ha platicado en un chingo de entrevistas. Cómo estuvo un rato en la cárcel por un pinche accidente, güey. Le dio un tiro a un compa suyo, güey, por estarse peleando con otro cabrón. Como que disparó, sacó un arma, güey, disparó y rebotó la bala y le dio a su compa. ¿Y lo mató? Sí, güey. Entonces se fue a la cárcel. Está cabrón, güey. Pues, güey, a ver, ellos son de un barrio y de una época en la que así se libraban. Bueno, es que no lo quiero decir tan en pasado, güey, porque lo mismo sigue sucediendo, cabrón, ¿no? Hace poquito no lo conocía, Lefty. No mames, güey. Cómo se llenó en las redes sociales de condolencias hacia la pérdida de la vida de Lefty. Sigue hablando de que, pues, güey, la calle es la calle, güey, y siguen sucediendo cosas, güey, ¿no? Entonces esa es la vida de Babo combinando su mismo origen y todo lo que le ha rodeado desde hace muchos años, pero también, pues, desarrollando esta cultura y este emprendimiento de ser, eso, un empresario, cabrón, ¿no? Un güey que, pues, es músico, que rapea, pero que le sabe al business, güey, ¿no? Que usa las redes sociales a su favor y que usa las plataformas, obviamente, para que su música se distribuya por todas partes. Pues, ¿por qué? Obviamente, y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando llegan algunos, este, algunas radiodifusoras. Oye, ¿me regalas una entrevista, güey? ¿Cuándo has tocado una pinche canción mía en tu radio, güey? Pues nunca, pues no, güey. Pues así es, güey, ¿no? Y lo entrevisté para cuando sacó su canción. No, no, conocí desde antes. Primero ahí sacó su canción e hicimos una interacción ahí con el escorpión y que también estaba millonario, también me cayó chido. Ya lo he platicado varias veces, ¿no? Pues obviamente el escorpión ahí iba comenzando y ya, pues, como que se hizo ese desmadre y esa interacción y me han dicho, ay, no, pues, este... Se puso nervioso el escorpión, no sé qué. Pues es parte de lo que hace, güey, ¿no? Obviamente. El escorpión, pues, de repente como que se pasa tantito y el otro también. Pues se trata de los dos, güey, ¿no? O sea, de dar y de recibir, ¿no? Es recíproco el desmadre que se hace. Pero al final el güey me dijo, hey, métete allá, güey, ahí, este, en la cocina. Hay unos compas y quieres fumar, no sé qué. Y ya salgo y así. Tienen sus vasijas acá de la chida. Y ya dije, no, pues, ¿qué quieren para llevar? Y, ah, lo conocí antes en TV Azteca. Mucha de la banda rockera, rapera, como de la música en general, la conocí cuando yo estaba en TV Azteca porque hacía un programa tele que se llamaba Motor Rockstar. Ese lo producía Rafa Sarmiento, que es un chingón para la producida y demás. Y además es muy fanático de la música. Un programa que lo hacíamos bien chingón, que me encantaba, Motor Rockstar, que era un documental. Había una versión en donde un grupo famoso ponía a tocar a un chavo. Y en otra temporada fue de documentales. Entonces era como un documental de una banda. Y entonces le hicimos una a Cartel de Santa, me parece. Pero entonces lo que hacíamos era viajábamos a algún lugar, por ejemplo, a Monterrey. Y entonces entrevistaba a todo el mundo. Y entonces les preguntaba de todo, de todos los grupos. Oye, ¿cómo tu historia contaba? Y entonces esos fragmentos servían para cada especial. Y entonces ya podían opinar diferentes músicos sobre tal o cual banda. Entonces así fue en su momento cuando conocí a Darius y a Babo. Chido. Yo ahí a nivel de reporter, obviamente, pues, ni se acuerdan de mí, cabrón, ¿no? Pero desde ese momento los vi. Eso sí, son un grupo más cerrado, güey, ¿no? Para que tú entres en su círculo, sí se necesita que te tengan mucha confianza. Pues porque... Y los amigos que yo he visto que se llevan más con ellos, sí me han platicado eso, güey. Que es como... Aquí, para que te aceptemos, güey, está cabrón. Y calladito con lo que veas, güey. Porque te estamos enseñando, pues, qué pedo, güey, ¿no? Y entonces, pues sí, que tienen mucho cuidado con esa privacidad. Entonces, sí guardan su distancia. Entonces, pues así como que tú llegues con ellos y te vayas a ser su amigo en dos segundos, como otros tienen esa apertura, pues no. En este caso es como más cerrados, más compactos su grupo, ¿no? Más cuidados. Big Metra cuenta. Otro que es como muy comercial. Ha estado también en muchos medios de comunicación masivos y ha hecho muchas colaboraciones con muchos artistas que no son como, pues, del gueto, güey. No son del barrio. Entonces, pues sí, es un cuate que sí podríamos considerarlo como rapero, güey. Porque ese es su estilo. Le mete, obviamente, hip-hop. Le mete un poquito hasta de reggaetón. Este, güey, es de los más bonachones del mundo. Y, bueno, pues tiene esta habilidad para decir un chingo madral de palabras por segundo o por minuto. Y está muy cabrón, güey. Entonces, este sí, es un cuate como muy habilidoso y que ha trazado su carrera musical como por un rollo mucho más comercial, por así decirlo, o como más, este, mixto. Y ya después, en esta época ya más actual, hice Scorpión al Volante. Lo invité a un especial del cambio de fase del Scorpión Dorado. Lo invité a mi programa de televisión en Estados Unidos, en Los Ángeles, y me cae muy bien el Big Metra. Asesino, Lobo, Estepario. O sea, se juntó con esta... Obviamente, el rap no puede ser tan puro hoy en día. Hay un montón de combinaciones y un montón de estilos que se han dado para que resurja este género en México o que se afiance, no sé cómo lo quieran llamar. Pero una parte fundamental de todo este revival es los improvisadores, las batallas de improvisación. Los freestylers que estuvieron en los parques durante mucho tiempo en las penumbras y que hoy en día se hacen unas batallas súper profesionales y hay un chingo de banda bien, bien cabrona que se rifa cabrón. O sea, lo hacen muy bien que tienen muchísimo talento. El caso de los que yo me llevo que son Asesino y Lobo, Estepal. Los dos porque yo los busqué, güey. ¿No? Este... Pues es que eso es lo padre de este pedo. Hay veces que tú conoces a gente que tienes en común por los lugares donde te mueves. Yo, lo he dicho muchas veces, tengo casi 13 años de ser papá. Entonces, pues, estoy metido en ese pedo de ser papá. Entonces, no estoy tan metido en el desmadre nocturno y así. Entonces, mi forma de interactuar es descubrirlos, verlos, admirarlos de alguna manera, decir, güey, qué buenas cosas hace, qué buen talento tiene. Y entonces les escribo y pum, se hace. Y entonces a los... No es como que vaya yo a las batallas de rap en la noche, güey. Los vi y dije, no mames, estos güeyes están de huevos. Asesino, qué pedo, güey. Sí. Y resulta que era fan, güey. ¿No? Lo había visto al escorpión desde hace un rato y dijo que sí, cabrón, ¿no? Y ahí lo descubrí y siempre tiene... Siempre es pinche mal, el carado, el pinche asesino. Siempre está así como haciendo puchero. Entonces, su vibra no te invita tanto así de, ¿cómo estás, hermanito? Vamos a darte un abrazo. No es como un osito cariñosito, no al contrario. Es como Lotso, el cabrón. Lo digo con ese sentido, justamente porque ya entrando en su círculo es bien buen pedo, güey. Tiene muy buen sentido del humor, es súper alivianado, se caga de risa, no sé qué, güey. O sea, a toda madre el cabrón. Entonces, me cayó muy bien, güey, y sí me contrastó. Desde que lo vi como, pues, digo, como con una vibra acá, como poniendo su distancia, pues no, güey, es parte de su personalidad, llamémoslo de su estilo, de su personaje, si quieres decir así, lo que es, güey. Y está Lobo Estepario, que es otro cabrón, güey, que está rapeando, güey, parece que te va a matar, cabrón. El güey, si le despintaras esos tatuajes de henna que tiene porque son falsos, sería un pinche llamaquito de la Ibero. No mames, a ver, Lobo Estepario también tiene su historia, su historia acá, lo han platicado, medio desgarradora y así, o sea, aparte, o sea, está muy conectado con sus sentimientos y tiene música también original que es súper densa, güey, ¿no? Pero se caga de risa de todo. A diferencia de Asesino, Asesino es más serio, pero entiende el humor y se caga de risa cuando, pues, cotorreas con él. Este güey, Lobo Estepario, está echando desmadre todo el tiempo. Él propone las risas, ¿me explico? Sí, sí, y es como, este, también es súper buen pedo y tiene esa dosis de que le gusta disfrutar, güey. Sí, sí, ya, güey, ahora que, o sea, se le ve cuando, se la pasa bien, se le ve cuando le da gusto algo. Entonces, ese tipo de personalidades a mí me gustan más, güey, me conecto mejor con ellas porque son más fáciles de leer y entonces ya conectas más chido, güey, ¿no? Entonces no tienes que estar descifrando ni madres, son como son, güey, y está de huevos. Entonces, Lobo Estepario, también, de mis compas favoritos en este género musical. Ah, Sixty Nine. Otro, güey. ¿Qué pedo con los raperos y sus polémicas? Ya hice un anecdotario de cuando fui con Sixty Nine y de cómo era, pero bueno, si lo quieren ir a ver, está muy entretenido porque platicamos como todo lo que vimos en Tepito y así cuando vino aquí a México y sí, después de eso, ya se enamoró y después se desanamoró, ¿no? Este, pero me habían dicho, ¿no? Que Sixty Nine era muy radical. La cagabas en el momento, o sea, no necesita reconocerte hace 10 años. Si le cagaste en dos minutos, a la vera. Medio gente fóbica, ¿no? No le gusta estar con gente que no le caiga bien. Y si le vibras chido, pues ya, güey, se vuelve tu compa y te invita a charles madre durante cinco días de ellos. Entonces, esa es mi experiencia con Sixty Nine, ¿no? Como que, lo platiqué en el anecdotario, o sea, una de las cosas que más me llamó la atención es que no me preguntó nada, güey, no, o sea, ni siquiera como por duda y demás y eso yo lo traduje a confianza total, güey. Dale, güey, pregúntale lo que quieras. No tuve yo que construir como un puente como de confianza, sino este güey me lo echó, güey, así, me puso la alfomba. Dale, güey, ¿qué me quieres preguntar? Sí, sí, se quedó de risa con esta combinación cultural mexico-americana que tiene, entonces, pues bueno, se dio chido, ¿no? Pues esos son, muchachos, esos son los que más se han interactuado de los que me acuerdo ahorita. Espero que les haya gustado este anecdotario, conjunto de microanecdotarios, esta biblia de anecdotarios. Ya que andan por ahí, suscríbanse, pónganle like, es gratis y nos ayuda un montón. Estamos a punto de llegar a los 3 millones de suscriptores aquí en la lata. Qué chingón, siempre se celebra cuando se cumple otro millón, entonces, vamos a estar muy contentos. Este año estaba como haciendo cuentas, no haciendo cuentas, sino entrando en razón, que son 15 años del escorpión dorado. Creo que podríamos hacer algo chingón. Entonces, ayúdenos a llegar a los 10 millones de suscriptores en peluche del estuche, a llegar a los 3 millones aquí, y si quieren otro anecdotario, se vale sugerir abajito en la caja de los comentarios y hay un montón de anecdotarios aquí en la lista de reproducción de mi gata para que se entretengan. ¿Vale? Mientras tanto, vámonos que hay que espantan. Pásenla chido, suscríbanse y síganme en las redes. Nos vemos en el cine. Bye. Chau.